Hay un primer gran bajón en el año 2002, o sea cuando estos modelos se implementan hay un primer gran bajón fuerte, después va la de más difícil, pero ha seguido entonces ven que aquí sigue bajando un gapunto y hasta junio del 2004 estábamos por debajo aún de lo que venía el año anterior y creemos que se puede ir mejorando porque esto se puede hacer una mucho mejor planeación o sea, se puede investigar más alrededor de eso este es el resumen de lo que les he dicho hemos logrado disminuir el inventario total en este porcentaje, la rotación y la rotación lenta estamos hablando de porcentajes del 55% por debajo de lo que venía con estos indicadores de la región estándar un indicador debería tener también una medida, como esto es mensual, promedio mensual entonces la región estándar nos dice que tan estable es, porque como les digo puede haber un mes fabuloso y ese indicador entonces el promedio no lo mejora pero los otros son muy malos, entonces la región estándar nos permite a otros también aquí o la variabilidad del indicador decir que tan estable es el nivel de mejoramiento hemos tenido unos beneficios adicionales importantísimos así como es, fuera de todo lo que les he dicho ya pues los puntos de venta nuevos se han atendido con el mismo recurso en bodega si se ha logrado hasta estandarizar un despacho automático cada semana y así haya más puntos de venta de todas maneras se ha logrado atender básicamente con el mismo recurso el conocimiento integral de la cadena, el control automático alimentario todos como lo son automáticos y en la señal de rastreo, una forma automática la señal de rastreo la que necesitan el pronóstico lo está haciendo bien o no si no lo está haciendo bien corre un programa que nos lo corrige por lo menos trata de hacerlo ¿si? nos han permitido depurar alimentar las droguerías se ha definido un inventario tipo de cada droguería mucho más preciso fundamentar los proveedores usted tiene una herramienta de negociación de mostrar el código y usted si funciona o no funciona o sea, su dictamen se está comprobando de esta manera no es simple es una gran herramienta de negociación ese exactamente el tema de la utilización en la conferencia anterior del cambio cultural y de la empresa el hecho de que todas las personas hablen en el mismo lenguaje comprendan profundamente lo que está ocurriendo es decir, ¿qué está pasando allí? la carta de navegación pues no tenemos tiempo de mirarla pero fue un resultado importantísimo administrativo de lograr que este modelo funcione porque sin la administración este modelo no funciona lo uno va con lo otro el modelo solo no sirve la administración no lo hace pues tienen sus problemas las dos cosas son allí van pero la parte administrativa la logramos estandarizar de tal manera que todos y cada una de las personas involucradas en el manejo de estos sedimentarios sepan qué deben hacer cuándo lo deben hacer cómo lo deben hacer y por qué lo están haciendo que es uno de los principales problemas de lo que les vamos a hablar ahora pero ya para concluir el hecho de que nosotros de pronto nos confiemos en sistemas de software en sistemas de información sin tener la suficiente base y sin saber lo que hacen creo que es un caso grave que no debemos caer en nuestro país hay mucho por hacer hay mucho por hacer digamos a o sea lo estamos tratando de hacer hay muchas estrategias adicionales de mejoramiento estudiar más de origen de demanda rápida mirar a ver en realidad cómo opera el link en los proveedores y si lo podemos involucrar en los modelos matemáticos desarrollo de los indicadores fíjense la cosa es posible que nos falle inclusive el indicador de rotación neta ¿por qué? porque es posible que usted haga un negocio buenísimo con un proveedor que le dé el 20% de descuento como si le paga por adelantado y entonces ahí el indicador de inventario pagado ¿a dónde vamos allí? a que necesitamos indicadores un poco mejores de pronto sobre retorno de la inversión mirar cada compra como un mini proyecto eso puede ser el futuro entonces tenemos que trabajar más en eso algo interesante en ningún momento hemos calculado costo de mantenimiento alimentario todo se ha hecho básicamente con pronósticos de demanda y con y con sistemas de control estamos seguros que se puede aplicar a otros sistemas de la organización por supuesto claro de hecho se ha pensado ya en extender esto a otras líneas y ante todo miren a pesar de que en este momento estamos hablando de inventarios de demanda independiente o sea inventarios en un sistema comercial creemos que tenemos la manera de hacerlo en cualquier sistema es industrial por supuesto más complejo porque estamos hablando de inventarios de demanda dependiente de materiales de componentes ¿sí? pero es decir esto es un buen comienzo muchas hay empresas de consultoría que están diciendo pronostique la demanda independiente y planera dependiente eso puede ser un camino ¿sí? no hay no hay no hay un camino que digamos la ciencia depende del tipo de producto pero tenemos la manera de poder abordar ese problema en organizaciones industriales también de hecho los productos terminados son terminados parte de parte y fundamental la integración de proveedores al modelo como tal como ya lo vieron pues con la parte de colaboración entonces quisiera darle la palabra al doctor Contreras para que se regiera un poco a su experiencia con esto pues dado que estamos hablando de la razón empresa universitaria bueno básicamente para finalizar ya casi no te olvides en cinco minutos la experiencia que nosotros queremos transmitir era que estábamos enfrentados a un problema complejo para resolver y que digamos todas las técnicas que aplicábamos para para atacarlo eran técnicas que habían resultado infructuosos entonces la caja el director tomó la decisión de de enfrentar la posibilidad de aplicar la tecnología prácticamente casi que la ciencia a resolver ese problema la caja decidió tener la paciencia también de esperar un resultado porque estos son técnicas que no le dan a uno pues el resultado pero que son son resultados realmente majestuosos lo que tiene uno necesita cierta paciencia para esperar a que a que a que el a que el modelo de de resultado y tener la confianza en en que se va a producir el nombre entonces pues al interior de la empresa es muy difícil encontrar la gente capacitada porque pues normalmente nuestras empresas no tienen gente especializada en temas casi que científicos entonces recurrimos a la Universidad del Valle y afortunadamente vivos con el profesor Vidal y y entonces resultimos pues emprender el proyecto se elaboró un contrato cuidadosamente manejado con las partes y el proyecto pues se finalizó prácticamente el año el año pasado entonces primer primer punto que queremos compartir es que la universidad es una fuente de recursos al interior es este personal capacitado que puede ayudarnos a resolver problemas complejos al interior de nuestra empresa los métodos cuantitativos pueden también resolverse en casa si en este este trabajo se realizó con gente de de confanti aquí tenemos a dos personas que están trabajando en el problema no vino por ejemplo la persona que hizo la programación pero son los programas la sistematización la codificación toda se hizo con base en los programas hechos directamente en 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 y finalmente hay una pregunta que se la puede dar a la doctor Vidal gracias bueno si para concluir ya es la última supongo que miren esta pregunta yo la quiero dejar o sea afuera de que nosotros queremos enfatizar la relación entre la universidad el valor de las técnicas cuantitativas en la solución de problemas cosa que que las dos en la presentación de Leonis y en la presentación de Rita creo que ha quedado también en el oído de todos en la parte del enfoque de sistema etcétera es esto miren realmente a mí me preocupa mucho la popularidad de algunos de algunos ERPs las personas creen que comprando estos sistemas acabaron sus problemas ojo con eso porque realmente yo creo que puede que en algunos casos muchos de los programas puedan ser hechos en casa con mucho mejor resultado con menos riesgo a más bajo tostos y por supuesto con sistemas de información poderosos pero mucho ojo que si en muchos casos no hemos podido adaptar sistemas de información mucho menos estamos preparados para adaptar sistemas de planeación avanzada eso es más difícil porque por más completo de un sistema de planeación avanzada es muy difícil que se date exactamente lo que queremos exactamente en nuestro caso entonces yo dejo eso allí sobre todo porque he vivido casos en los cuales se tiene un gran sistema no se sabe cómo funciona y nunca ni siquiera el sistema el módulo pronóstico se utiliza entonces pues quisiera por último les queda en la web como siempre con otros profesores con los libros la diversidad es fundamental para profundizar y para poder tener pues mucho mayor conocimiento del tema muchas gracias a ustedes ahora invitan a los conferencistas a pasar a la mesa principal por favor y mientras que ellos se acomodan si un momento por favor les recuerdo diligenciar el formato de evaluación del evento y presentarlo al final del encuentro para reclamar su certificado de asistencia y exidí que contiene la guía de actividad de los procesos de exportación e importación de los principales puertos colombianos ahora por favor les pido llenar el formulario y el formato de preguntas que está en su portadocumentos y entregarlos al personal de la ANDI mientras tanto quiero invitar al doctor Andrés López él es director del posgrado de gerencia logística de la universidad y CECI de Cali vamos a que él pase a la mesa para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas adelante muchas gracias aló gracias tenemos aquí varias preguntas para nuestros conferencistas la primera es ¿cómo lograron que la información de los inventarios en el sistema fuera igual al inventario real precisión del dato inventario? dentro de los cambios culturales administrativos que el modelo generó está precisamente la precisión del inventario ¿cómo se logra? a través de un muestreo diario aleatoriamente los inventarios se toman en cada droguería hay un muestreo y se están consolidando los datos hemos logrado mejorar la previsión del inventario de una manera realmente grande en nuestro inventario el CARBES que está marcando con respecto al inventario físico está previsto más allá del 98% por lo menos actualmente a través de la revisión de aleatorios y obviamente cuando hay diferencias hay una pesquisa del porqué de la diferencia las personas que están a cargo de la responsabilidad del inventario deben explicar el porqué y eso ha generado una preocupación administrativa por mantenerlo perfectamente balanceado obviamente es muy importante tener el inventario balanceado perfectamente ajustado porque el modelo de pronóstico así le existe gracias tenemos otra pregunta para el doctor Vidal manejan características de cada punto de venta ejemplo del área de influencia de un hospital infantil etc que afecta el pronóstico si claro como lo decíamos anteriormente pues cada punto de venta puede presentar una demanda diferente de cada uno de los ítems inclusive el mismo ítem puede tener una demanda diferente en cada punto se espera por supuesto intuitivamente uno sabe que si hay una droguería cerca de un hospital pues estos medicamentos como lo llamamos clínicos o hospitalarios tengan una mayor demanda sin embargo pues los modelos a medida que nos llegan a los datos de ventas y demanda pues ellos mismos se encargan de pronosticar esa demanda y de operar es decir este es un sistema realmente semi-automático y obviamente este modelo no pretende sustituir el criterio de las personas porque el criterio de las personas no sustituye nadie una pregunta para el doctor Vidal ¿por qué no consideró transferencias entre los puntos de venta? no, no claro que sí se considera pero para que no hubo tiempo de hablar de todo sí, claro un aspecto fundamental del control de inventario es que yo pueda transferir material de un punto de venta en cual se esté quedando a otro punto de venta que lo están necesitando claro ahí lo que sí hay que tener cuidado es en que cuando un punto de venta le transfiere a otro no quede registrado esa transferencia como venta porque no fue real entonces pues la transferencia el sistema se encarga de marcarla como otra transferencia no queda registrado como venta en el punto de venta llega al otro punto de venta posiblemente ahí sí se haga la venta y ahí sí entra en su en su correspondiente pronóstico pero por supuesto tenemos en cuenta ventas demanda no servida transferencias y devoluciones todos lo tienen en cuenta bien tenemos tiempo para dos últimas preguntas ¿cómo viene el punto de venta agotado en el punto de venta? es otro de los puntos importantes y los aportes a la organización del proyecto la demanda no servida es un dato que se debe alimentar de una manera juiciosa al modelo ha sido parte del cambio cultural obtenido cada dependiente tiene una 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 libreta y una y en esa libreta apunta el medicamento que fueron a solicitarle y en el momento no existía el dependiente al terminar su labor va a la terminal de computador que está en las droguerías y graba los ítems que fueron solicitados y no estaban en el inventario eso se hace por todos los dependientes de las droguerías esa información llega a la central diariamente procesamos y se incluye dentro del pronóstico el dato el dato obtenido no sé si el doctor Pial quiera solo para ampliar el hecho de que un sistema de la droga que tenemos se puede prestar algunas cosas no ustedes saben que muchas veces la gente quiere que su droguería sea la que más venda y pues a veces se han tenido casos en los cuales la demanda más hervida se infla artificialmente pero se ha logrado ya establecer controles para eso de tal manera que pues tratemos de medirlo lo más fielmente posible pero también es algo que se puede investigar mucho más en cómo hacer bien y una última pregunta ¿tienen pensado alguna estrategia específica para involucrar a los proveedores en la toma o en el desarrollo de los litanes? obviamente el proveedor es parte importante de este problema en la práctica es digamos la mayor generación de disturbios del modelo está en el lado del proveedor desafortunadamente porque el proveedor no está cumpliendo los tiempos de entrega y porque los pedidos no los entrega de una manera completa y el problema ahora se ha ampliado porque muchas de las plantas de medicamentos se han ido de Colombia entonces son medicamentos que se importan entonces los litanes allí se aumentan de una manera mayor todavía pensamos que si compartimos la información con los proveedores para eliminar ese efecto Bull-Wid seguramente podríamos afinar y lograr un beneficio y un gana-gana en el proyecto obviamente es un segundo paso de la investigación que seguramente tendremos que continuar bien muchas gracias a nuestros conferencistas y como un gesto de detalle a Fernando y a Carlos Julio tenemos un pequeño presente muchas gracias ahora les invitamos a tomar un café en el segundo piso en el salón Carto por favor y los esperamos en 10 minutos muchas gracias gracias gracias